Tengo tres noches No he dormido con mi pernito No estoy cuidando Es un pandillo de rama verde Llega sin cuenta Toda abrojando Ya estoy a punto De cosecharla y de llevarla Al extranjero Ya me la paso Solo soñando Que a mi bolsillo Siga el dinero Se me figura Que a Mexicali O que a Nogales Ya va llegando Y que me pagan Con poder de él Y hago ilusiones Que estoy contando Y es que estoy contando Y los blancos También las cargas En los caballos Cuando me encendo Ya voy bajando Ya estoy a punto De cosecharla Y de llevarla Que a mi bolsillo Que a mi bolsillo Diga el dinero Se me figura Que a Mexicali O que a Nogales Ya va llegando Y que... Ah... A mi bolsillo A mi bolsillo Te lo paco Que a mi bolsillo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.